Maquillaje de ojos fácil con solo 4 sombras utilizando el cuarteto de la marca Lottie London en el tono de Rose Gold. Así que vamos a comenzar a estar utilizando esta prebase de la marca True Illusion que se llama la Angel Eyes Eyeshadow Primer Base en el tono Light Nook. Y esto me encanta porque es una prebase que no es tan mate pero tampoco es tan oleosa y me permite trabajar las sombras sin sellar. La prebase hace que no se me cuartee las sombras porque no deja como esta sensación grasosita. Y voy a estar utilizando en este maquillaje solamente dos brochas y la primera va a ser esta de Toy Factory que me encantó, me llegó en mi última Glam Bag de Ixi. Y voy a estar utilizando el tono más oscurito de la paleta con esta brochita. Y luego con la misma brocha y el tono más clarito de la paleta voy a estar difuminando lo que sería ese tono más oscurito para hacer una transición espectacular. Y algo que me encanta de esta paleta es que se difumina súper bien los tonos, o sea quedan súper bonitos y se integran súper rápido y no me costó hacer nada este difuminado. Así que me va encantando esta paleta y luego vamos a pasar a aplicar lo que serían los tonos satinados y metálicos que me encantan de esta paletica. Voy a tomar el tono más oscuro con mi dedo y lo voy a aplicar en la zona externa y para la zona interna me voy a ayudar de la brocha de la marca ELF para tomar el tono más clarito y aplicarlo con la brocha y ser más preciso con las uñas. Es imposible aplicarlo con el dedo pero esta brochita es súper cool, es de la marca ELF y creo que cuesta 3 dólares esta brocha, es súper barata pero es súper buena. Así se ve el maquillaje con los cuatro tonos, de verdad que me encanta demasiado y vamos a pasar a la parte de abajo y voy a hacer una mímica de la parte superior aplicando el tono oscuro para sellar el lápiz negro que había aplicado en la línea del agua. Y luego lo voy a difuminar con la sombra clarita y esta misma brochita pero quitándole el exceso de la sombra oscura. Y así se vería el maquillaje, de verdad que me encantó demasiado, está súper recomendada esta mini paletica de la marca Lottie London y recuerda que la puedes conseguir en ICSI, te dejo el link en la descripción. Bye!